La gente nos va a exigir rendición de cuentas, es muy importante. Nosotros lo que prometimos en campaña lo vamos a cumplir y la gente tiene que estar ahí exigiendo. Fernando Rodríguez Doval, diputado del Distrito 20 que abarca la mayor parte de la delegación Benito Juárez, habló con Del Valle de 10 sobre las propuestas de su partido y sus prioridades ante este nuevo cargo. Pero para Acción Nacional las tres prioridades son muy claras. Por un lado el tema de la seguridad pública, en esta ciudad tenemos unos índices de delincuencia y de criminalidad altísimos. Hay que garantizar desde la Asamblea Legislativa que haya mejores leyes y más presupuesto también en la materia. El tema por supuesto de la creación de empleos, la Ciudad de México es el día con mayor tasa de desempleo en todo el país. Entonces ese es un reto, adecuar el marco jurídico para facilitar la creación de nuevas empresas, la atracción de inversiones. Y en tercer lugar está el tema del agua, ese es un tema que requiere soluciones técnicas, no es un tema que requiera que los partidos nos estemos peleando, al contrario, ahí tenemos que privilegiar lo técnico y como en casi ningún otro requiere acuerdos porque es un tema que ya no aguanta más tiempo esta ciudad, tenemos muchas delegaciones, entre ellas varias zonas de la Benito Juárez que están sin agua durante varios días en la semana o durante varias horas en un mismo día. La Jefatura Delegacional y su Diputación son del mismo partido. Fernando Rodríguez afirma que trabajarán de la mano. Nosotros ahí, muy de la mano con la Jefatura Delegacional, tenemos que responder a dos demandas que nos han dicho mucho los habitantes de Benito Juárez. El tema de la seguridad pública, una propuesta que trae el Jefe Delegacional desde su campaña era instalar videocámaras y a nosotros nos toca desde la Asamblea Legislativa garantizar que existan los recursos financieros en el próximo presupuesto de esto federal para que se puedan instalar estas videocámaras y de esa manera se pueda combatir la delincuencia. Hemos tenido ya acercamientos justamente en el ánimo de que podamos construir mejores condiciones de vida para los habitantes de Benito Juárez. Todas las autorías electas de Benito Juárez somos del mismo partido, entonces pues tenemos un compromiso aún mayor. Específicamente en la Colonia del Valle, sus fuerzas se enfocarán en el problema del agua. El agua, ese es un tema que también preocupa mucho a los habitantes de la Colonia del Valle que vamos a atender, es un tema técnico, es un tema que requiere que especialistas se metan a abordarlo y nosotros en Acción Nacional ya estamos entrando en contacto con esos especialistas para garantizar el abasto de agua en la Colonia del Valle. Fernando Rodríguez está abierto a quejas y sugerencias. Mira, tenemos nuestra página de internet que es www.fernando.org.mx Ahí ellos estarán enterados absolutamente de todo lo que vamos a estar haciendo, de lo que ya estamos haciendo. Mi correo electrónico es ferdoval.org.mx Ahí me pueden mandar todo lo que quieran, yo lo reviso personalmente. Con la colaboración de Cecilia Méndez para del Valle de Diez, Alfredo Sánchez. Gracias. Gracias.